Para Marlene Favela este año 2021 definitivamente ha sido uno de los más complicados. Esta famosa actriz hace menos de un mes dio a conocer a través de sus redes sociales que había perdido a un muy querido amigo y ahora nuevamente está viviendo esta situación. Marlene Favela tuvo otra triste pérdida. Sin querer dar muchos detalles al respecto, la actriz protagonista de grandes melodramas como la telenovela Contra Viento y Marea compartió a través de sus historias de Instagram unas muy sentidas palabras para despedir a esta persona a quien ella consideraba un hermano. En esta historia Marlene escribió Hoy me despido de ti mi querido hermano, que nuestro padre ilumine tu camino y Dios te reciba con los brazos abiertos. Con esta ya es la segunda pérdida que ha tenido Marlene en unos cuantos meses. Esto sin duda ha empañado la felicidad que Marlene debe estar sintiendo por el inminente estreno de su nuevo proyecto. Hace poco, a través de medios de comunicación y redes sociales, Marlene Favela dio a conocer que ella sería parte del elenco del nuevo melodrama de Televisa, el cual está siendo protagonizado por José Ron y Livia Brito. Desde hace varios meses la actriz está grabando esta historia que por fin se transmitirá en México. Vale la pena también recordar que desde hace varios años Marlene Favela tomó la decisión de alejarse del género televisivo que la vio nacer como una estrella. Debido a que nació su pequeña hija Bella, Marlene Favela decidió tomarse a un descanso de las telenovelas, pero ahora por fortuna la volveremos a ver en la pantalla chica. En esta ocasión, aunque Marlene Favela no es la protagonista, ella lleva uno de los roles principales. Sobre esto, hace poco a través de una entrevista ella mencionó Marlene Favela, la verdad regresar a trabajar con el güero es todo un agasajo. Esta ya es mi quinta novela con él. Me gusta mucho trabajar en esta producción. Me encantó el elenco que se formó. Es maravilloso. Me siento muy contenta con la historia y con todo. Marlene Favela, quien cuenta con más de 5 millones de seguidores tan solo en su cuenta de Instagram, se ha vuelto muy activa en redes sociales y aunque en la mayoría de las ocasiones. Sus publicaciones suelen estar cargadas de felicidad, glamour y muy buenas noticias. Recientemente Marlene Favela también ha publicado homenajes a esos seres queridos que ella ha perdido. De igual manera, hace poco a través de una historia, Marlene Favela escribió, hasta siempre mi amado amigo Giovanni. En esa ocasión, Marlene tampoco quiso dar más detalles al respecto. Pero esta guapísima actriz acompañó esas palabras con una serie de fotografías, donde podemos ver la relación tan cercana que tenía con su amigo. Tristemente, muchos de nosotros hemos vivido pérdidas tan fuertes, en las cuales a veces ni siquiera nos dan ganas de hablar, mucho menos publicarlo en redes sociales. Pero en ocasiones podemos hacer pequeñas excepciones para rendirle homenaje a estas personas que han sido tan importantes en nuestras vidas. Además, Marlene Favela tiene el apoyo de más de 5 millones de personas, que en este tipo de situaciones le han estado escribiendo muchísimos mensajes de apoyo y consuelo ante las pérdidas. Esto fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.